Venga, venga por acá, porque definitivamente si hay una persona de que bueno, uno dice, ¿con quién le identificas a Canal 9? ¿Quién es? Alexis. Alexis Canco Pan, definitivamente es parte del canal, es parte de la historia. Todos lo recordamos como un gran reportero, presentador de noticias, jefe, todas cosas de eso. Reportero a secas nomás, señora. Todo ya existe. Como un maestro, Yolanda. Todo ya existe. Bueno, y cuando una persona construyó tanta historia, hizo un camino tan lindo, tan importante. He participado, sí, como en carácter de reportero, de muchas facetas importantes de la historia paraguaya reciente, ¿verdad? Es cierto. Un testigo privilegiado. Es cierto. De primera línea. Y sobre todo si es una persona que contribuyó tanto a la sociedad paraguaya, necesita ser agasajado y homenajeado. Esta es una gran oportunidad para hacerlo, quiero convocar al concejal Hugo Ramírez. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana. Muchísimas gracias. Bueno, diga felicidad a todos. Alexis, felicidades, felicidades. Alexis, Alexis no entiende nada. Esa cara de no entiende nada. ¿Qué está pasando acá, Hugo? Contanos. Te queremos pedir que nos hayamos a hacer un paseo para recorrer la ciudad. ¿Cómo no? No, realmente el motivo de nuestra visita a Alexis es venir a festejar el aniversario 49 del Sistema Nacional de Televisión y también otorgar una distinción especial. La máxima que otorga el municipio, declarar hijo de electo de la ciudad de Asunción, Alexis Cascopane, que con su sencillez y sensatez, ha hecho que haber nacido en Paraguay no significa impedimento para que los asuncinos lo adoptamos y lo queramos tanto como hoy lo sentimos en las calles y en todas partes. Ha aportado a la televisión paraguayas una característica señorial que tanto necesita la ciudadanía. Entonces, Alexis, hoy te venimos a entregar la distinción. Esta es la distinción y esta es una placa recordatoria que viene desde lo más profundo de cada una de las autoridades que temporalmente estamos en el municipio y creemos que agasajándote a vos estamos agradeciendo muchísimo a un sistema nacional de televisión que colaboró muchísimo con la democracia y con la construcción de una nación. Muchísimas gracias. La verdad que no entendé. Yo le agradezco demasiado sinceramente a todos, a todos los televidentes que me permitieron estar durante... Faltan tres meses para cumplir 48 años en televisión. Quiero agradecer a tanta gente que me ha prestado su apoyo, invalorable en todo momento. Tengo más reconocimientos que resentimiento de mi vida y de eso estoy muy contento. Tengo que agradecer infinitamente a todos los televidentes que me permitieron estar hoy en este lugar. Y naturalmente a todos los asuncenos y a la Junta Municipal de la Capital que me otorgan esta distinción. No sé si la merezco o no, ¿verdad? ¡Claro que la merezco! ¡Claro! Lo único que puedo decir es que dedico, dedico esta distinción. En este momento me van a disculpar porque estoy medio desequilibrado, ¿no? Porque pone sorpresa por eso. Sí, 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 ¿no? Ahí está. Quiero dedicar esta distinción a mis seres queridos, especialmente a... A mis padres, ¿verdad? Pues a la gente. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Al señor Carlos Troche, al señor Fransuay, a todos los que componen el staff, a la gente de prensa, a la gente de técnica, a todos los que conforman la gran familia de Canal 9. Que yo también me siento muy feliz y por ser el cumpleaños de Canal 9. Muchas gracias a la Junta Municipal y es un compromiso muy grande el de ser distinguido como ciudadano, hijo de electo de la ciudad de Asunción. Muchas gracias, ingeniero. ¡Claro que la gente! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te cuenta, Alexis, que en esta carpeta está aquí, por un lado, en la resolución de la Junta Municipal, el considerando los antecedentes. Usted va a leer, va a tener tiempo de leer porque es largo, con todos los... ¿cuánto? 48 años de trayectoria. Y de este lado dice, Junta Municipal de Asunción, resolución, el número, distinción, hijo de electo de la ciudad de Asunción, otorga al periodista Alexis Cacopane, por sus méritos como comunicador, por sus méritos como comunicador social, septiembre de 2014. Usted se lo merece, Alexis. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y es un honor para nosotros también. Muchas gracias. De verte todos los días compartiendo. Sí. Ahí está. Vamos a brindar por estos 49 años y por muchísimos años más de la televisión paraguaya y sobre todo por ustedes. Pasa mano, pasa mano. Pasa mano, pasa mano, pasa mano. Marlene, Silvio, Bracho, todos, vengan todos, vengan todos, vengan todos acá, vengan todos. Los que sentimos en cámara, los que no, vengan todos para acá, si brindamos entre todos y festejamos por estos 49 años. ¿Estamos? Venga, chicos, venga, venga, venga. Ahí está. Roberto. Sí, la diferencia. Bueno, y como decíamos, Carlos, en estos 49 años reafirmamos nuestro compromiso como canal de seguir acompañando la historia del Paraguay, de seguir siendo parte de esta historia, haciendo nuestro aporte desde donde estamos. Bueno, gracias, gracias por la sintonía, gracias por la preferencia, por la confianza, gracias a ustedes. Estamos cumpliendo 49 años y vamos a seguir cumpliendo muchísimos años más. Y no se pierdan que esta es una partecita nada más de los festejos. Se viene el otro a los 25 de la mañana cada día. En un par de semanas más, ¿eh? Sigan acompañándonos. Gracias también a la Junta Municipal. Alexis, te mereces, te queremos, te alivinamos. Gracias. Y por sobre todas las cosas te respetamos mucho. Espera un poco, toro bello, hermoso. Y nos vamos con música. Señor Titorales, en la mañana de cada día. Música. ¿Están farreando también los músicos? ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar!